El Raquitico de Pitopáez, el Cheta de Camandier, Alamaro, Toñetti, Pablo Echari, la Corniceri de Nancy Duplá, el Parásito de Mariano Otero, El Tico Carabajal, el Chaqueño Paradisino, el Puma Goiti, Alejandro Lerner, Dolor Benedetto, el Calvo de Tarragorro, el Baiano, Pollo Llorio, este Paga Baiano, Mavi Díaz, Juan Leirano, la Torranta de Shakira, Piero, cantaste un solo tema en tu vida, Piero. Y ahora, te tenemos que bancar todos, Mercedes Morales, el Azurdo de Juan Palomino, Diego Birs, Vilda Lizarazu, el Desviado de Gerardo Romano, el Mugre de Vicentico, Jorge Dorio y Horacio Envo.